Música Hoy para Foto 13 es un gran favor entregar el reconocimiento ojo lúcido a Pedro por sus años de trayectoria y dedicación a su carrera de fotoperiodista. Muchas felicidades. Creo que es muy importante, muy interesante. Hay fotógrafos de todo el país que están exponiendo su material aquí, su trabajo, en distintas ramas. Hay talleres, están las conferencias y creo que es un festival que va a crecer, va a crecer mucho con los años. Tenemos un aforo de gente importante que vino a las conferencias, que está aquí en la inauguración, que viene mañana y pasó mañana a los talleres, que estuvo hoy. Y creo que va a ser uno de los festivales más reconocidos en unos años, no solo en el Estado, sino en el país. Hace 20 años de trabajo, poco más de 20 años de trabajo. Y al principio fue difícil, fue lento, pero llegó un momento en el que entendí que así es como debería ser el proceso de un fotógrafo de prensa, ir poco a poco, aprender, observar y después hacer fotos. Primero saber cómo acercarte a la gente, cómo abordarla, cómo hacerte empático con ellos para que te cuenten su historia, para poder lograr un buen storytelling, para lograr una buena historia. lo primero es conocer a la gente y sus condiciones. Y, pues bueno, la experiencia de hacer muchas coberturas en todos los ámbitos noticiosos, del quehacer noticioso, me ayudaron a llegar a ganar un premio en el segundo periodismo, que es el reconocimiento más importante que hay en este país. Sí, es un momento de crisis en el que hay que pensar rápido, hay que trabajar rápido. Como se los decía en la conferencia, yo al principio no sabía qué hacer. Las primeras 60 o 70 fotos no te dicen absolutamente nada. No hablan de 20 años de experiencia. Yo tenía mucho miedo, tenía miedo de que el edificio se derrumbara. Había un montón de, no solo rescatistas, policías, vecinos, había muchos albañiles. Los albañiles son los grandes héroes del sismo. Ellos son los que apuntalan los edificios en ese momento de crisis. Y pues yo estaba aterrado, yo no sabía qué hacer. Pero el momento cuando el rescatista sale por el balcón, al filo del piso, un balcón que debería estar en un segundo piso y que está al ras de la banqueta, y dice, hay dos personas heridas, pero están bien. El hecho de saber que están bien, que van a salir y que yo voy a presenciar ese momento, ahí es cuando dices, espérate, algo tienes que hacer. Entonces ya viene todo ese proceso de recordar qué es lo que tienes que hacer, dónde te tienes que parar, cuál es la mejor luz, dónde no vas a estorbar. Yo traía dos cámaras, qué lente voy a usar. Si uso un lente largo, me puede quedar el tiro muy apretado. Si uso un lente más abierto, me puede quedar demasiado abierto. Yo no sabía qué me iba a enfrentar. De repente sacan a un perro y entonces la salida del rescate del perro me ayuda a ver un poco cómo va a ser la dinámica. Y una vez que sacan al perro, pues ya, no sé más o menos cómo va a funcionar y lo demás fluye solo, pero por lo menos técnicamente y los fierros están listos para saber qué es lo que vas a hacer. Que te quede bien expuesta, que te quede bien compuesta y lo demás se cuenta solo. De hecho, el cuadro original es un cuadro horizontal, no es vertical, es un cuadro en color, está bien expuesto, pero eso ayuda a que cuando lo transformas y lo manipulas no pierda detalle, no pierda información en el archivo digital. Pero bueno, te da margen de trabajo para saber que el cuadro en realidad, el original nace horizontal, pero se forma vertical a la mirada del ojo del editor, en este caso yo que lo veo. Y en mi caso muy complicado, porque el sismo del 85 me dejó marcado, me dejó aterrado con los sismos. Yo cualquier sismo, por mínimo que sea, me provoca estrés, me provoca miedo, me trae recuerdos. Y en ese día, pues no era la excepción, entonces yo estaba muy consternado. Y el lograr controlar todo eso y luego enfrentarte a recorrer, hacer un recorrido de dolor, hacer un recorrido de tragedia, de lágrimas, sí de ayuda, sí de solidaridad, pero por encima de eso está la tragedia, la tragedia de las familias que lo perdieron todo, pierden familiares, perdieron casa, autos, propiedades. Para mí eso fue más complicado todavía, porque yo he estado en erupciones de volcanes, he estado en huracanes, he estado en incendios, en derrumbes, en deslaves, pero nunca en un sismo tan fuerte, tan importante como el que nos acudió el 19 de septiembre del 2017. Luchar con eso, yo había podido con cualquier desastre, con este no. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Lograr contrarrestar ese trauma y poder llenar las fotos de todos esos sentimientos fue, creo que, crucial en mi vida, ni siquiera en mi carrera profesional, en mi vida personal. Pues, teniendo solidaridad en el gremio, creo, porque siempre, sí, vivimos tiempos muy complicados, vivimos tiempos violentos en el medio, tiempos en los que desaparecen periodistas, asesinan fotógrafos, secuestran, bombardean periódicos y, pues, que queda más que seguir contando las historias, seguir tratando de decir la verdad. A veces es complicado decir la verdad. Tú puedes decir la verdad, pero a lo mejor el dueño del medio no está tan comprometido como tú, tú como periodista, ¿no? El chiste para todas las generaciones que vienen es, pues, seguir en la lucha, ¿no? Seguir en la lucha de contar esas historias y el fotoperiodismo surge como un modo de denuncia en el que la gente puede ver a primera mano qué es lo que está sucediendo, cuáles son las injusticias que suceden en este país, ¿no? Y creo que las generaciones tienen que seguir en esa lucha, ¿no? O por lo menos tratar, tratando de salvaguardar su seguridad siempre es complicado, pero bueno, una gran nota siempre, digamos que una buena noticia nunca es una buena noticia, generalmente es mala, ¿no? Una gran noticia siempre es una mala noticia. Pues un saludo a toda la gente de Ruta Mágica, espero que disfruten del festival y que lo sigan apoyando. Gracias a ustedes.